Inició la reactivación férrea en el país. El Gobierno Nacional publicó los pliegos para la licitación del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná. Esta es una de las apuestas de transporte más importantes del presidente Petro y con ella busca conectar el interior del país con la región caribe. Con este proyecto, el Gobierno invertirá más de 3 billones de pesos y los consorcios nacionales y extranjeros interesados en presentar sus propuestas, lo podrán hacer hasta antes del 14 de noviembre. Se espera que la adjudicación sea en diciembre de este año. Algo clave es que con esta estrategia se reducirán hasta en un 20% los costos de transporte y se generarán hasta 32.000 empleos directos e indirectos. De igual forma, se beneficiarán 400.000 personas de 25 municipios. ¿Pero por dónde pasa específicamente este tren? Parte desde La Dorada en Caldas. En Antioquia atraviesa los municipios de Sonzón, Puerto Triunfo, Cocorná, Puerto Nare y Puerto Berrío. En Santander pasa por los municipios de Cimitarra, Puerto Parra, Simacota, Barranca Bermeja, Puerto Wilche, Sabana de Torres y Río Negro. Y en Cesar, por los municipios de San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra, La Gloria, Pelaya, Pailitas, Tamalameque, Chimichagua, Currumaní y finalmente llega hasta Chiriguaná. Para más información sobre la reactivación férrea en nuestro país, ingresa a radionacional.com.